Su permiso a la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, muy buenas noches. La reforma al artículo 28 de nuestra Constitución en materia de vías férreas y transporte ferroviario. Esta reforma no sólo se trata de trenes de pasajeros, sino de un cambio profundo que fortalecerá la rectoría del Estado en este sector estratégico, impulsando el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos. El transporte ferroviario es la columna vertebral de una economía moderna y eficiente. Permite el traslado de mercancías y personas de forma rápida, segura y a gran escala, conectando comunidades, impulsando el comercio y abriendo un abanico de oportunidades para el progreso. Con la modificación al artículo 28 constitucional, se busca asegurar que el Estado tenga un rol más activo en la planificación, regulación y supervisión del sistema ferroviario. Los países más modernos del mundo, especialmente Europa, han invertido en sofisticados sistemas ferroviarios que conectan a sus ciudadanos, impulsan su economía y protegen el medio ambiente. México no puede quedarse atrás. Necesitamos un sistema de trenes modernos, eficientes y accesibles para todas y todos, que nos permita alcanzar nuestro máximo potencial como nación. Es tiempo que México se suba al tren del progreso. Los invito, compañeras y compañeros, a que sigamos construyendo el segundo piso de esta cuarta transformación y que hoy votemos a favor de esta modificación. Es cuanto. Gracias.